¡Música! ¿Cómo están todos? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta hora de tele que tenemos aquí por la pantalla del 2, por Salta Cable Color. A vos te digo gracias de verdad por sumarte día a día a compartir este rato que tenemos para informarte, para compartir la actualidad, algunas cosas curiosas también y pasar un buen momento más que nada, mientras vas regresando a casa y ahí te vas poniendo con las cosas del hogar, o quizás a merendar, a preparar la cena. Algunos merendan un poquito tarde, así que no estás mal hasta las 9 de la noche, vamos a estar aquí. Tenés forma de estar en contacto con nosotros, redes sociales y un número para mandarnos mensajes, fotos y video. Ahí están las redes, en Twitter, arroba DNI Salta y en Facebook para que pongas me gusta también. También podés leernos todos los días, desde tempranito hasta la noche. DNI Salta se llama. Poné me gusta, dale, así somos más. Y nuestro número para mandar un WhatsApp, aparte podés enviar tu foto, tu video, todo lo que estás viendo en la calle, lo que pasa en tu barrio, es el 155-799-508. Y por supuesto hay un equipo de personas aquí que trabajan desde el canal, que nos dan una gran mano y también un equipo que conforma el programa, que te va a acompañar en este rato. Y acá está Víctor Aravena. ¿Cómo estás vos, Víctor? Buenas noches, Isabel. Estamos en un día que es... Qué linda noche, ¿no? Hace calor. Exactamente, una noche cálida, digamos, primaveral. Un día hoy, cielo despejado, 25 grados. ¿25? Sí, 25 fue la máxima de hoy, así que realmente linda noche. Mañana dicen que va a ser frío. Mañana va a volver el frío. Sí, bueno, ya ha empezado a descender un poquito, mirá. La temperatura... Debemos estar en 21, 22. Correcto, así que ha bajado un cachito. ¿La noche está ideal para qué? Para hablar sobre algo que seguramente alegrará ya a los vecinos de Pilla Floresta. Qué barbo. Bueno, ya nos contás eso también. También trajiste unas malas, ¿no? Tiene que ver con perros, con personas, con muerte. Ya te vamos a contar, pero la noche también está linda para una picadita. Aprovechá, porque mañana cambia y desmejora todo. Hay que hacerlo ahora. Va a ser frío mañana. La máxima dicen que va a ser de 14 grados, así que imagínate, va a estar helado. Aprovechar ahora, entonces. Sí, sí, este tiempito que queda hasta que te vayas a dormir, aprovecha de tomar algo fresco. Un helado hoy, a la tarde, cruzaba en la calle, muchísima gente tomando helado. Hay que aprovechar, porque si no, después, bueno, en realidad el calor siempre lo sufrimos, ¿no? Desde ya, desde septiembre hasta febrero. Y hay que tener cuidado porque este sol que salió hoy y todos estos días, este es traicionero, ¿no? Este es el que te enferma. Claro, pero no solamente te enferma el calor, este sol raro, ¿no? Cambios bruscos de temperatura. También el cambio en los ambientes. Por ejemplo, un lugar que está muy calefaccionado, salís, afuera te hace mucho frío. Sí, como Dieguito. Dieguito recién lo cruzaba y le dije, ¿no? Porque el otro día hacía un frío bárbaro y estaba en Yor, Bermuda. Yo no podía entender. Y hoy está emponchado hasta con capucha, ¿viste? Este, bueno, algunos están destemplados. Van en contramano con el tiempo. Claro, pero hay que tener en cuenta que pueden pasar algunos inconvenientes. Por ejemplo, que te agarre alguna enfermedad respiratoria. Claro, por eso hay que tener mucho cuidado. De hecho, estamos en un pico de eso, ¿no? De enfermedades respiratorias por estos días. Ocho y cuarto, pasadita de la noche. Bueno, contanos un adelanto de lo que vamos a tener. Porque hay animales muy peligrosos y siempre lo decimos. Perros particularmente, mascotas. Ahí estamos viendo. Mirá esa cara, ¿no? Mirá ese rostro, esa foto. Describe la peligrosidad de estos pitbulls, de esta raza. Para mí, y lo voy a decir siempre, aunque mucha gente que ama a los perros y cree que no son malos, ninguno. Yo sostengo que estos animales no hay que comprarlos, no hay que tenerlos, no hay que criarlos. En el caso de una mujer que tenía una perra de esta raza, hablamos de una persona que vive en La Pampa, o vivía, mejor dicho, en La Pampa, fue asesinada por su propia mascota. Una perra pitbull la mató a esta señora de 65 años que vivía sola. Y dice la policía que encontró en el domicilio el cuerpo de la mujer en medio de un charco de sangre. El médico forense que vio la escena describió esto como que el cuerpo estaba totalmente destrozado y la perra al lado, la que había atacado a esta mujer. Uno de los casos que nos sorprende, y en realidad estamos, ya hemos escuchado otros similares, por ejemplo, el 13 de julio, hace muy poco hablábamos de una mujer de 70 años de Entre Ríos que había sido atacada por dos perros, Rottweiler. Bueno, hoy tenemos esta noticia. Una señora de La Pampa esta vez, atacada y asesinada, muerta por su propia mascota. Y dicen, por ejemplo, el médico, que es probable que esta mujer haya tenido hemorragias, porque dicen que este tipo de perro ataca cuando ven sangre y no saben diferenciar si es el amo o no, ven sangre y es como que se enceguecen, ¿no? Interesante este dato que voy a dar. Mirá la cercanía con el bebé, ¿no? Bueno, claro. ¿Tiene otra raza, o no? Es un pitbull, me parece, el que está en la parte superior. Ajá. ¿Qué riesgo, no? Es un riesgo. Padres que compran estas mascotas, teniendo chicos, inclusive, se mató a una mujer, una persona adulta, de tamaño grande, imagínate con una criatura lo que puede hacer. El otro día uno de estos perros también se comió un caniche. Un caniche toy. Imagínate, la semana pasada. Sí, la semana pasada. Lo contábamos. Así que, bueno, ahí está la pregunta. ¿Vos tendrías un perro así? ¿Considerás que estos son animales para no adquirirlos, para no tenernos, no criarlos? ¿O crees que sí? Yo, la verdad, nunca lo haría. Fíjate lo que pasa en Concordia, en Entre Ríos. Allí, los vecinos tienen que tener una autorización de la municipalidad para tener este tipo de perros. Y además, las siguientes razas. Rottweiler, Bull Mastiff, Doberman, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Mastín Napolitano. O sea, la municipalidad, terminá, terminá. Staffordshire, Tosa Japonés y Ovejero Alemán. O sea, la municipalidad está al tanto, deben tener un padrón y saben qué domicilio poseen uno de estos animales. Claro, y el que lo tenga de manera sin el permiso, capaz y seguramente es denunciado por algún vecino o alguien, porque son perros peligrosos. Claro, totalmente. Así que, bueno, interesante. Mirá lo que tenemos acá, ¿eh? Qué bueno. Bruno Arias va a estar en Salta. Gran cantor, seguro lo conocés. Ganador de... Fue consagrado en Cosquín, en el Festival Mayor que tienen los folcloristas en la Argentina. En el año 2012 tiene una carrera impresionante. Él es jujeño, pero vive ya hace años, hace mucho tiempo en Buenos Aires. Y desde allí trabaja con la música. Es un artista comprometido, no solo con la música, sino va mucho más allá. Es un artista comprometido con el pueblo, acompaña mucho a las comunidades originarias, a los pueblos originarios. Y no... El archivo se enfrió. Tribunal muerto de miedo, su vagón resistió, latigazo de un crudo invierno. Calle tierra sin luz, creación de un futuro incierto, equilibrio que juega siempre a favor del tiempo. No... Ni idea que al catorce mil, ni el treinta, ni aún el primero, negociaron la plata quemada del golpe enfermo. Marta Juana González, la lucha, gratis, el sueño Hoy habla despacito del viejo general del miedo Pedacito de escuela, engrandece las aulas nuestras Y aunque mando los libros, matan a la sangre Pero bueno, acá tenés la posibilidad de llevarte por lo menos una entrada Son dos, acompañada de un disco cada uno Así que participá, el número es el que aparece en pantalla Linda música, ¿te gusta Bruno, Víctor? Te estoy conociendo recién Vos sos más del rock, ¿no? Sí, sí, de todas maneras escuché nombrar Lo escuché nombrar, su música Y ayer compartía lo que nos contaba en el programa Y sí, uno va conociendo a los artistas también A través de lo que opina y lo que dice Totalmente, igualmente conjuga mucho con el rock Hay algunos temas que en su estilo Hay una fusión importante entre folclore y el rock nacional Sí, y sobre todo lo que más impacta es cercanía con la gente Y cómo él va uniendo lo que... Una de las funciones básicas de la música, ¿no? Unir ya sea personas, pueblos en este caso Y bueno, el video que veíamos también San Antonio de los Cobres, interesantísimo Sí, así que increíble, ¿no? Participá ahora por tu entrada Acá está el disco, está buenísimo Se llama El Derecho de Vivir en Paz Lo va a presentar este jueves en el Teatro del Huerto Tiene 10 canciones y hoy te vas a llevar Vas a participar Mejor dicho, ya vemos si lo hacemos al final del programa O el miércoles Porque el jueves va a ser esto O sea que todavía tenemos tiempo hasta el miércoles Ya vemos cuándo hacemos el sorteo, ¿eh? Pero manda tu mensajito al 155799508 Ahí está, ya producción nos buscó Los precios de las entradas Que nos preguntaba recién un televidente A ver, las VIP salen 300 pesos Las plateas 240 Y los Pullman 250 150, perdón, 150 el Pullman Pasa que me van dictando Hago unas pausas Hasta que nos vamos comunicando, ¿eh? 150 el Pullman, que es arriba, ¿eh? Pero vale la pena, ¿eh? 150 mangos por ahí a ver dos horas Del canto de Bruno Arias Va a estar increíble, así que Vayan, ¿eh? Es recomendable Dice este mensajito Hola, mira, mi suegra es más peligrosa que un perro de estos Ajá Peor que un Pitbull Se mataron de risa a todos, ¿eh? Sí Entonces prefiero tener uno para que me defienda de ella Buenísimo Este es tener sentido del humor, ¿no? Ya hasta lo toma con humor Lo que le toca Dice ¿Qué va a hacer? No se puede elegir la suegra Buenísimo el mensaje Gracias por enviarlo al 155-5799 ¿Por dónde habrá surgido eso, no? El ataque siempre a la suegra, ¿no? Viene casi con la historia misma Por lo menos para nosotros Los del interior Este es como un clásico Tenés cuentos, chistes, de todo, ¿no? ¿De dónde vendrá? Sí, y fíjate que no hay mucho Y hay suegras buenas, claro, ¿no? Por supuesto, hay de todo Hay de todo Pero es como muy común, ¿no? Y por ejemplo, de la chica Hacia la suegra ¿No? De la chica La suegra y la nuera Viste que también hay esos roces a veces Sí Pero en este caso El hombre y la suegra Es como lo más Siempre, lo más fácil Sí, pero pongámoslo en línea Igualmente para que vaya participando Hay gente que está llamando al canal también Justo me preguntaban de producción Ajá Quieren participar, claro Charlemos con la gente, no hay problema Sí Por mensaje o si querés llamar Llama y aparecen los números Los fijos Y charlamos Y te anotamos acá las últimas cifras Para que también Señor, ¿cómo andas? Buenas noches Sí, buenas noches ¿Cómo andas, señor? Muy bien Por primera vez vi el programa DNI Creo que fue el domingo Ah, sí Sí Es muy interesante lo que hace Bueno Le agradezco mucho ¿Cómo es su nombre? ¿Quiere participar por el disco? Me decían Y por la entradita Sí, mi señora me dice No, dice Mira, tenés que llamar Y ya te lo dan al disco Y las entradas Y, estaría lindo, ¿no? Sería lindo que sea así No es tan fácil Pero bueno, no tenemos muchos Son dos nada más Entonces, vamos a ver Si conseguimos más Capaz que ya Bruno Nos regale un par más Pero por el momento Tenemos estos dos Y las entraditas Igualmente te tomamos El documento Tu nombre y el barrio Y ya participás Dale Sí Humberto Sí Del intersindical Humberto del intersindical Sí Bueno, no El intersindical Yo veo en la silleta Pero estoy momentáneamente aquí Me quedaré a ver el programa No importa No importa Y dame las últimas cifras Y después ya quedate en línea No hay problema 9 A ver, a ver 8 Cómo recibió Porque todos hablan de la herencia De la herencia De la herencia Lo dejó un país sin deuda Sí Vos considera Vos sos de los que considera Que Néstor Te pregunto Está bueno también charlar Salir Dejar de hablar por un rato Con los políticos Y charlar con gente Así como vos ¿No? Sencilla De barrio Trabajadora El punto de vista Es interesante Vos sos de los que crees Que quizás El presidente Néstor Kirchner Hizo mucho más De lo que después Hizo su esposa La anterior presidenta Cristina Que bueno Todo esto hecho de corrupción Este robo Que nos hicieron también ¿No? Claro Yo este Escuché En este Bueno No, no escuché Sino que soy un analista Un poquito de las cosas Que pasan Hablan de Nani Lo escuché a Nani Como Salvador Como esto Oh Nani Sí Los radicales siempre Y este Fueron muy torpes Como políticos Porque Si comenzamos con Alfonsín Que le tenía un gran respeto Sí Pero si no había sido Por Alfonsín Mene no vendía el país En el último mandato Claro Porque después del pacto De olivo Se genera ese Remate al país Porque El pacto de olivo Negociando Que iba a ser El próximo gobierno De la Rúa El radicalismo Y siempre siendo Bancana A los radicales Porque no sé si Lo veo Disculpame la torpeza De la palabra Pero lo veo Medio inútil Porque si Ahora Lo veo Al señor Nani Diputado Nacional Lo veo como Claro Es lindo Pero levanta la mano Para la Ultra Para la La extrema derecha De Macri O sea Van contra sus principios Inclusive Claro Exacto Pero él Está como salvador Como esto Como aquello No sé Siempre ayudando A destruir el país Bien Los radicales Ayudaron a destruir Tanto al fondo En el pacto de olivo Le dio la manito Gran mano A menem Porque en esa época Le faltaban Tres legisladores Y yo tengo 70 años Este Señor periodista Mira Tenés vos De mucho menos No Ya estamos Con fecha de vencimiento Hasta me escuchás Hasta me escuchás Claramente Mira Imagínate Ah no Si Perfecto Que audición Llegaste bien Buena vida Buena salud Debe ser El no tabaco El no No alcohol Mirá vos Por supuesto Que no es un insato Nada pero No obvio Si el trabajo Todavía hace rato Fui a correr Con los perros Y bueno Voy Corro con ellos Ve una ¿Cuántos perros Tenés Humberto? Dos perritos Dos esnautas ¿Tendrías un pitbull O no? No 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 Muy bien Muy bien Humberto Lo estamos entendiendo Esos perros genéticos Que están preparados Para destruir Para matar Porque esos son Para Para pelea Para matarse Lo hicieron eso Sí Lamentablemente Aquí la gente Lo toma como mascota Pero cuando se le escapan Hacen desastre Hacen Hacen cosas muy feas Y siempre lo que pagan Son Lo más indefenso Que son los chicos Tal cual Humberto Te mando un gran abrazo Y me encantó charlar con vos Este ratito Sí un gusto Te voy a molestar El próximo sábado El domingo Llama cuando quieras No hay ningún drama Bien Ahora ¿Cómo hago para pasar A retirar la entrada Después que me la gané? No no Pero primero te anotamos Después vemos Y salir el sorteo Claro es lo que te decíamos Al inicio Porque hay mucha gente Que quiere participar también Pero ojalá que te lo ganes Por favor Muy amable Un abrazo grande La gente Que Charlie Nos encanta que así lo hagan Mirá Al 155799508 Nos mandan Dos fotos Dicen Alberti751 Hace cuatro años Que reclamamos Y nada Pero a ver Ya lo vamos a llamar Porque no entiendo bien la foto ¿Cuál es el problema? Se calcula que es el árbol Que peligra No sé Algo de eso O la vereda O algo por el estilo Y acá nos manda otra Pero bueno Es lo que nos envía Ya lo vamos a llamar Y lo vamos a consultar En privado Este Más datos Sobre estas imágenes Pero ya hicieron el reclamo En la municipalidad Hace Cuatro años O sea Uff Ya Ya venció Ya hemos cambiado de intendente Sí, sí Ya hay otra Ya hay otra vida En la que estamos Y esto sigue ahí Así que hay que actualizar Un poquito Otro mensaje Dice Quiero las entradas Soy Isidoro 5, 4, 3 Isidoro Isidoro Así que Isidoro Gracias también 1, 5, 5, 7, 9, 9, 508 Dice Por ejemplo La Coca-Cola Que despidió empleados Vende sus productos En los supermercados A mitad de precios Que en los comercios minoristas Y seguros Que aún Así gana Vendiéndole a los super Entonces La diferencia Que hace con los minoristas Es un robo Todo un análisis 1, 5, 5, 7, 9, 9, 508 Dale Participá por las entradas Para Bruno Arias Y por el disco Que va de yapa a la entrada Dice Buenas noches Este presidente Nos está matando de hambre Yo soy una mamá sola Y lo único que tengo Para dar de comer A mis dos hijos Es el salario universal De 670 pesos Fuerte Nos vamos a separar Al número Vamos a ver Si nos puede atender Pero lo que me cuenta Es duro ¿Cuánta gente habrá Como esta señora? Solamente gana 670 pesos Por hijo O sea que Son 1300 pesos Prácticamente Para Todo un mes Para vivir Ella y sus dos hijitos ¿Cómo hace? ¿Cómo vive? Me interesa saber ¿Cómo vive? Ya la vamos a Estar llamando Acá nos mandan Un audio Estaba chequeando Si era del árbol Este que mostraba recién Así que ya lo Lo ponemos también Al audio A ver Ahí lo ponemos De acá nomás Lo voy a mandar ¿Qué tal? Buenas noches Yo soy Isidoro Gómez Soy el Que vive en Alverde 751 El problema con el árbol Es un árbol seco Que se está por caer Y al frente Hay un poste Que tiene la base Podrida Y es de metal Que si llegan acá Esos dos arman Un lío tremendo Acá en la cuadra Y el otro Es el problema De la basura En la esquina De Alverde y Tucumán Bueno Ya gracias Por pasar la foto Pero no sé Hasta cuándo Porque ya Esa foto También la vio El encargo De medio ambiente De la municipalidad Y bien gracias Linda la propaganda Del intendente Pero Como todos dicen Hay una frase Que no le gusta A los políticos Que es haciendo Y diciendo Clarísimo Gracias a vos Por mandarnos Tu audio Y explicarnos Y con gusto Lo vamos a publicar A la foto Inclusive No solamente Este ratito De aire Si no Lo vamos a publicar En internet Para que se entere La municipalidad Verdaderamente Así que te agradezco Mucho De verdad Mirá lo que le pasó A este turista Estamos en tiempo De que han llegado Muchos turistas Lo cual nos encanta 100% Hemos alcanzado En estos días Están viniendo ahora La gente de Buenos Aires Esto pasó El viernes a la noche Llegó un turista De La Plata Acá a la ciudad De Salta Entró al hotel Bajó lo más importante Por suerte Pero siempre uno deja En la camioneta Algunas cosas Este campera Algunos artículos Unas mochilas Y todo eso Entró Hablo de Santiago El Estero Y Dianfunes Pleno microcentro De la ciudad Zona monitoreada Cámaras Policía La primera Estaba a una cuadra Entró A tomar un café Casi A un café Que estaba Lindero Al hotel O sea En el Habana Entró con la mujer Con la esposa Cuando salieron Destruida la camioneta Le robaron algo No mucho Pero le robaron algo Imaginada El drama De la camioneta rota Una sorpresa Muy parecido A lo que pasó Hace muy poco También que lo veíamos Con la misma cámara Acá la vuelta A media cuadra Porque como hace Este turista Para seguir conociendo saltas Tiene la camioneta rota Claro Ya perdés tiempo Si es que tenés la plata Para ir a hacerla arreglar Buenísimo Pero si no la tenés No contabas con ese gasto Te tenés que volver Ya te arruinó el viaje Mira Tenemos ahí Justo lo vimos Y hemos charlado con él Ya lo corregimos Está sin volumen Pero Él nos cuenta Y nos relata Lo que le pasó Y sorprendido Por la Nos recibió la inseguridad Que hace Mucha mala suerte La verdad Turistas víctimas De delincuentes Y a raíz de esto Tenemos algo De Algunos datos En relación A lo que pasó Con estas Dos o tres semanas De turistas en Salta Con los hechos De inseguridad Hubo No mucho Pero alrededor De unos Tres Familias Que se habían hospedado En hostales Dice que en los hostales Vos compartís la habitación Con gente que no conocés Compartís el baño Compartís todo Bueno Han sido robados Le han robado las valijas Han perdido todo Hubo tres casos En Salta Y después hubo otros De hechos Más pequeños Pero no de gran dimensión Esto podría estar ahí Dentro de Uno de los Dramas más grandes Que recibió el turista Que le rompieron la camioneta Y le robaron parte Y le robaron parte De esas cosas Alrededor de unos Ocho Delitos Se han contabilizado En estas dos Tres semanas De acuerdo Lo que me dice La policía turística Incluso 8.31 de la noche Sí Ahora sí Ahí está Ah bueno 155-79-508 ¿Qué nos vas a contar Cada 90 minutos Hay un conductor Que pasa Al turista Sí Igual la tolerancia En 7 minutos Survió Hay más muertos Que antes Pero bueno Ya lo charlamos Mira Escuchalo al turista Indignado Y cuando venís Te das con que te robaron Te rompieron todo Bueno Se volvió a cortar Así que bueno No importa Ya si no es hoy Lo pasaremos el miércoles En fin 20 minutitos Para las 9 de la noche Dale A ver Contanos esos datos Que tenés Decíamos Según un relevamiento Que hizo la dirección De seguridad vial Este fin de semana Se controlaron En 3 días Esta cantidad De vehículos Fíjate vos Hay 7100 conductores Que fueron detenidos Por alguna O otra razón De los cuales 97 Presentaban Alcohol En sangre Es decir En 72 horas Tenemos Este promedio Cada 90 minutos Un conductor Alcoholizado Este operativo Se realizó En el marco De estas vacaciones Hablamos de El operativo Salta Destino Seguro Que ya lo habíamos anunciado Antes de que comience Habíamos dicho Que iba a incluir Incluso Iba a ser Hasta el 1 de agosto Es decir Todavía quedan unos días Pero Se han reforzado Estos controles Lo interesante Es que Más allá de todo Que por los turistas Los salteños mismos No están respetando Una normativa Que está vigente Más allá de la discusión Sirve o no sirve Está vigente La normativa Hay que respetarla Y en este caso Se ha encontrado Gente que ha tomado alcohol Y se ha puesto el volante Si Yo el otro día ponía De ejemplo en la radio Suecia por ejemplo No tienen tolerancia cero Y sin embargo Todo un país Tiene 200 y pico De muertos Por año Es lo que Tenemos nosotros En una provincia En Salta nada más Superamos ese número Que si nos comparamos Con esto Que es un país O sea mucho más grande Que Salta Tienen menos muertos Y no tienen tolerancia cero Para mi la tolerancia cero Nunca sirvió Hay más muertos Que antes En fin Está todo mal Digamos El problema pasa por nosotros Y por un montón de cosas más Esto lo hizo en realidad Migueliza Para poder recaudar plata Entonces con la cantidad de multas Después se pagó la campaña Y todo lo que ya conocemos siempre ¿No? Pero este Nunca se pensó En el fin Más importante En el fin último Que era Prevenir Porque en realidad La gente siguió muriendo Dice el mensaje Buenas Para participar Por las entradas Bruno Aria 754 Gracias Gracias a vos Por escribir También dice Los estamos mirando Desde Santana Muchísimas gracias Por informarnos Día a día Y también Para participar Por las entradas Y nos dejan Las últimas cifras Dice Hola soy Jorge De Barrio De Barrio El Pilar Quiero participar Por la entrada Para Bruno Perfecto Acá dice Para participar De Bruno Arias Eduardo Gracias Gracias Eduardo A vos 155799508 Dice Macri es el perro asesino Que tenemos ahora Y que no nos deja Acercarnos Y nos quita la comida Y roba los sueños Gracias Será un pitbull Macri Será un pitbull Otro mensaje Hola Abel Como estas Te cuento Que es una vergüenza Sobre el tema Del aceite Vivo cerca De un super Y desde la semana pasada Nos reponen Le pregunto Si van a reponer Y me dicen Que ya no tienen Bueno Salieron Todos A comprar aceites Y hay una especulación Así que Exigile O hacer una denuncia En defensa del consumidor No se Algo tenemos que hacer Obviamente A vos solo No te van a dar bolilla Habría que juntarse Como sociedad Porque ahí también Los comerciantes especulan Y juegan con nosotros Te acuerdas cuando fue El conflicto del campo Hace unos años En el gobierno de Cristina Pasó lo mismo No había carne No vendía nada Y estaba guardada Yo una vez me metí Un frigorífico Después me lanzacó corriendo Casi me meten en cana Pero me metí Para comprobar Y estaba guardada La carne Y a nosotros Nos decían los consumidores No hay Entonces ellos especulan Lo guardan Porque entonces se encarece Y después es oro Lo que tienen Pasa siempre Suele pasar Es lamentable Que vivamos en un país De hecho hasta No me acuerdo Si era Esto de la leche La leche Dicen que va a subir Y en realidad No tiene por qué subir Yo lo escuché A la gente de Buenos Aires De la cámara De los tambos Y dijo No, en realidad No sé por qué sube Tenemos un problema Hay un desfasaje Etcétera, etcétera Pero eso no amerita Que en la góndola El precio le afecte Al consumidor Y sin embargo subió Y no hay ningún tipo De control De precio No hay un control Tampoco Del margen Del margen De ganancia Un supermercado Gana una barbaridad Quizás Comparado con un almacén Y sin embargo El almacén Vende casi al mismo precio Es más Podríamos Escribir ahora Una trea Lo armamos algún día Hay un dato Si uno Entra a internet Lo puede averiguar En la cadena Esta que vos mencionas Desde que sale Por ejemplo La leche Desde los tambos Y empieza a recorrer Toda la elaboración Hasta llegar a la góndola Hay una Hay un porcentaje altísimo Que se lleva el comerciante Comparado con otros países La leche que hoy consumimos La que vos compras Es la más cara De la región Hablo de Latinoamérica O sea Tenemos la leche más cara Imaginate Tenemos los autos más caros Tenemos el combustible El gas más caro Dice Hola Para participar de las entradas Para Bruno Soy Gustavo Últimas Tanto Tanto Buenísimo Gustavito Querés verlo a Bruno Arias Aún un ratito Lo vemos Repasamos Anoche Estuvo con nosotros En el programa Que hacemos En otro medio Cinco minutitos Mira Habla Critica El gobierno nacional De Macri Él es un hombre Comprometido O sea Tiene autoridad Para decir lo que dijo Y aparte Pegadito Una canción De él Regalás una canción Sí, obvio Pero ¿Cómo hacemos? Hacemos así Más rápido Pasá la viola Y me prestá el micrófono Ahí está Claro Lo armamos Más como Como en casa Así como en casa Poquito Vidal ¿Qué haces? Venir Ahí está Mirá Así en la mesa Todo Como la guitarra Como acá En la peña Yo te la tengo Yo te la tengo Lo ponemos acá Escucha Qué cantorazo Bruno Arias Bueno La reflexión Es que siempre El perjudicado El que menos tiene El pueblo El arte La música Queda El pueblo Queda Y los políticos Pasan Así que No hay que tener miedo De decir las cosas Salir a la calle Hay que estar más unidos Más solidarios Y nosotros en estos tiempos Somos los guardianes De esta democracia Tenemos que estar alerta Atento A que no sucedan cosas Que sucedieron En la época De la dictadura O golpe de estado El día de hoy Se sigue reprimiendo gente En Ledesma Blackier Complice Puso toda la logística En la época De la dictadura Y hasta el día de hoy Se le sigue pegando Al obrero Tenemos que decir Las cosas que están mal Y como artista Creo que el compromiso Es no callarse la boca Me encanta Me encanta Me encanta Bruno Arias Compromiso Juana precisa Un abrazo Y el horizonte madruga Mientras Camila se fuga Porque el amor no hace caso Juana precisa Un abrazo Y el horizonte madruga En la hoguera Arde el fracaso Una bruja no se quema No hay poder Que no le tema A una verdad Que recita Cuando Alejandra Se quita La muerte Con un poema La muerte Con un poema Y el horizonte Madruga Le enseñan A una muchacha Las machis Y las copleras Las invencibles Poyeras Voz de un terrón De la pacha Un grito Para el que mata Renace Con voz de flores Y traje Y nada Maleta Ya se harto De escuchar Los días No saben pasar Si no Cantan A violeta Juana Precisa Un abrazo Y el horizonte Madruga Mientras Camila Se fuga Porque el amor No hace caso Juana Precisa Un abrazo Y el horizonte Madruga Cuando la caja Se macha Tiemble El cura Y el doctor Los lentes De un dictador No encuentran A María Elena Memorias De una azucena Tiene en la villa Una flor Y el horizonte Madruga En la hoguera Arde el fracaso Una bruja No se quema No hay poder Que no le tema A una verdad Que recita Cuando Alejandra Se quita La muerte Con un poema La muerte Con un poema Y el horizonte Madruga Las invencibles Es pollera Embrujan Con sus colores Frida Cuando te enamores De Francisco Y de Zapata Un grito Para el que mata Renace Con voz De flores Y traje Nada Maleta Ya se Harto De escuchar Los días No saben Pasar Si no Cantan A violeta Espectacular Hermoso Brunito Muy bien Ahí estaba Bruno Arias Mira esta Foto La única Mira es Bruno Arias Justo De lo que charlábamos Todos estos días Se habló en la Argentina De esto de amamantar O no en vía pública Anoche Lo teníamos ahí También el tema El piquetetazo En el debate Que hacemos En el programa Televisivos Y Bruno Arias Salió hoy con un cartel La única teta Que les molesta Es la que No puede vender Esto fue ahí En el canal Mira Agarró y se sacó Una foto Comprometido Mira ahí detrás En el estudio Con los invitados Esas chicas Estaban de invitadas También Así que mira Mira este Piola que es Bruno Un tipazo De hecho Mira para la gente Que podemos venir acá Nos decían recién Por las entradas Sí Audio Así que nos acaban De confirmar Mandó su equipo Dos entradas más Así que buenísimo Ahí está Un audio Me acaban de mandar Para hacerlo más rápido Me dicen Metere nomás Abel Están mirando Y dice Sí Metámosle Che Toda la gente Que siga anotándose Sigan participando Así que tenemos Dos entradas más Y como ya quedan Cinco minutos Muy cortito el tiempo El miércoles Insistimos con el sorteo Seguimos Así que tenés tiempo Para participar hoy Más tarde El número Es el mismo Es nuestro Whatsapp Así que va Todo el día con nosotros Mandá A cualquier hora No hay ningún problema Mañana martes también Y el miércoles Porque el show Es el jueves El miércoles Hacemos el sorteo Así que 155-799-508 155-799-508 Y por supuesto A Bruno Muchísimas gracias Por dos entradas más Con los discos 8.52 de la noche Mira Estos nos mandaron Al Whatsapp 155-799-508 Son el seleccionado salteño Que por fin Pudieron viajar Ya salieron en el colectivo Y los padres Creo que éramos El único medio La verdad que le dimos Bolilla Importancia A este tema Que para muchos Puede ser poco importante Bueno nosotros por lo menos Acá en la radio Hemos tratado de hablar Con los funcionarios Y le hemos conseguido Las camisetas que le faltaba Gracias a Dios Y aparte La plata Ya le dijeron Desde la Secretaría de Deportes De los pasajes Y todo eso Para cada chico Que hoy lo bancaron Los padres En dos meses Ese es el plazo Que le dieron En dos meses Le van a retribuir O sea le van a devolver La plata Hoy ya no hay Pero por lo menos Ya le dijeron Y es lo que nos contaban Así que bueno Buenísimo Ya están los chicos Viajando Ya deben estar llegando allá Esto nos mandaban Temprano Los padres Fotos entonces Enviadas al Whatsapp Para eso Podés usar el número Mirá Este también Nos mandaban el otro día Un videito Cualquiera dice Ah El campo Que lindo Zona rural Que tiene de raro Chicos No está bien No Si tiene algo de raro Porque esto pasa En pleno barrio Granbur Plena avenida El barrio Granbur Donde vas a Inclusive a la Por donde debe pasar Urtubey Porque ese camino Lo hacen Claro Cuando va Está justo a la vueltita De la casa de gobierno Imaginate Rodeo de vacas Parece un campo Ya que hablábamos De tambo Y todo eso Mirá Ahí está Pleno barrio Granbur En la avenida Los vecinos no pueden creer Indignados Bueno ya nos cuentan Entonces lo que Está pasando Lo cual está prohibido No se puede tener Aparte un peligro Imagínate esa vaca Que pasa por la avenida Te la llevas puesto en el auto Estamos acostumbrados A ver accidentes Mirá Este otro video Pasó ya hace un tiempo Pero nos lo mandaron ahora Porque lo consiguió La gente Les llegó Y nos enviaron Va sin chofer No Es un saeta No es que pasó En otro continente Bueno Justo el logo Nos nos deja ver Pero ya después Lo vamos a subir A las redes sin logo Y este No va el chofer Se le salió el freno De mano al colectivo Y el colectivo Se fue Y por suerte Se estrelló Ahí Por eso Por eso que lo filmaban Y se estrelló Y bueno No mató a nadie Ni chocó ningún vehículo Pero avanzó Unos metros Una cuadra Será Y cuando ves Que la luz se apaga Es porque ahí Ya quedó firme Por un paredón Que encontró el colectivo Estaba en el transbordo En un corredor 4 Pasó el salto En un barrio En el transbordo Se le salió el freno O no le puso el freno Habrá sido una negligencia Al chofer Eso desconocemos Si fue una falla mecánica O se olvidó Y se bajó Y el colectivo Avanzó solo Chofer fantasma Mira Esto también nos mandaron El fin de semana Pasó esto Al costado del Consejo Deliberante Vos hablabas De la tolerancia cero Mira Este borrachito Iba arriba de la moto Ahí está tirado todavía Está la policía Terminó ahí en el piso No se podía ni levantar ¿No? Quería dormirse Y está re de día Vemos la imagen Claro Nos mandaron tipo Al mediodía Recuerdo O sea que sí Debe haber sido Dos de la tarde Una de la tarde Imagínate ¿No? A esa hora Machadito por la vida Qué lindo Y en ese lugar Qué enfieste Ese lugar Qué tan transitado Claro Y bueno Terminó así Se cayó solo Digamos En la moto Terminó al costado Tirado En el piso Así que bueno Muchas gracias A la gente Que pulso Gracias a la gente Que nos manda Sus videos Sus fotos 155 799 508 155 799 508 Sí ¿Te quedó algo Víctor? Sí Me quedó un aviso Para la gente Porque en realidad Llamado a la solidaridad Sí Un consejo Hace poco Se difundió un informe Del Ministerio de Salud Donde se habla Que hay un brote De enfermedades respiratorias Y dicen que esto Se debe a los cambios Bruscos de temperatura Obviamente estamos hablando Del cambio climático Sí Pero lo que llama la atención Es que los chicos Más pequeños Son los que más sufren Estos cambios Los cuadros más frecuentes Son en menores De 5 años Y son los siguientes Atención Bronquiolitis Neumonía Bronquitis obstructiva Tos convulsa Diarreas virales Gripe O influenza En total en el año 162 personas Han perdido la vida Por gripe Hasta finales de junio Todas aquellas Con influenza A Y 110 casos Por gripe H1N1 Es decir En el país En 18 provincias Reitero el número 162 muertes Por gripe Tenemos hasta ahora Y la provincia Más castigada Fue Buenos Aires Con 38 personas Seguida por Santa Fe Donde murieron 37 A cuidarse De los cambios bruscos De temperatura Por ejemplo Hoy hace bastante calor Mañana va a estar frío Mañana va a estar frío Eso va a ser un cambio A los niños Hay que abrigarlos Menores de 5 años Bronquiolitis Es un cuadro Que muchas veces No les gusta a los chicos ¿Cómo hace? ¿Quién tiene? Nadie ¿No? No, no No les gusta a los chiquitos ¿Viste? Se resiste mi sobrinita Como corre Todo el día Se pasa corriendo Está en calor Me asusta Porque yo la veo Yo re emponchado Y veo que ellos Se resisten Se enojan Se ponen de mal humor Se sacan Vos te descuidás Y se sacan la campera ¿No? Es toda una tarea Para los padres ¿Cómo haces? Hay que estar siempre Cerca de ellos Y observar ¿No? Por ahí se estuvieron jugando Cuando entran Y por ahí se adentro Está muy calefaccionado También Puede ser peligroso Siempre la supervisión De los padres Es importante Y en este caso Decía que la bronquiolitis Por ejemplo Es una enfermedad Que puede derivar A internar Al niño Por lo tanto Es muy serio esto Totalmente Mira esta foto Nos vamos despidiendo Es Empleados de la Coca-Cola Como ves en los buzos Es en la catedral Nos enviaron Los empleados Esto pasó ayer Y nos cuentan Que hicieron pasar una misa Recordemos que La semana pasada Han despedido a 51 Empleados de la Coca-Cola Acá en Salta Sí Entonces bueno Fueron a pedir Este Porque se conserve La fuente de laburo A la catedral Así que Bien por eso Este fin de semana Ya se entronizaron Las imágenes Señor y la Virgen del Milagro Así que estamos empezando A vivir el tiempo más lindo Para los salteños Pero Le agradezco a la gente Que nos mandó la foto Pero yo creo que Siempre nos pasa eso Y esto también sirve Como para hacer Por ahí un poco De mea culpa Cuando estamos en la mala Recién hacemos pasar misa Estaría bueno Que cuando estemos bien Y nos acordemos También un ratito De ir a hacer pasar una misa Y así como fueron ellos 50 familias 50 personas Vayamos cualquier día Estaría bueno Que no solamente Cuando las papas queman Vamos a la iglesia A veces tenemos la iglesia El barrio Y pisamos Está a dos cuadras Y bueno ¿Qué va a ser? Pero a ver Acá más mensajes Dice Chicos soy de Atocha De la Nueva Esperanza Tengo un nene Con discapacidad Y hace dos años Que vivo aquí Estoy pidiendo A la Intendencia De San Lorenzo Para que me hagan El baño Y nunca recibí Una ayuda Ni responden Aparte tengo un bebé De siete meses Y otro nene De cuatro años Me llamo Liliana Gracias Dale Lo vamos a decir Alquila Gonza Al Intendente Tenemos ahí Contacto Para hablar con él Así que si querés Pásanos más datos Y te podemos dar una mano O te podemos contactar con él Otro mensajito Dice Y ya vamos con la foto Abel Te estaba escuchando Sobre lo que dijiste De la leche ¿Te acuerdas tiempo atrás De los tamberos Que prefirían tirarla En vez de donarla Ah cierto Si me acuerdo Vergonzoso Y pasó este año Hace poco también Ahora quieren venderla A 25 pesos el litro Sí Claro Bueno por eso te digo Estamos en un mundo Medio raro Y tenemos que nosotros También hacer un mea culpa Y hay que castigarlos Si está caro No hay que comprarle El famoso boicot al aceite Que habían denunciado hace poco El otro día Una nutricionista nos dijo Que podíamos cambiar la leche ¿Por qué? Era por queso En consumo de calcio Sí Por queso Por yogur Así que hay que ir buscando Alternativas Si no te alcanza para la carne Comprá carne conejo Que está más barato Y es más saludable Nos dijo la nutricionista Algún día vamos a traer Una nutricionista Para que nos enseñe Cómo reemplazar el aceite Por ejemplo ¿Con qué reemplazamos el aceite? Sí Yo no tengo idea No soy chef Pero ella nos puede asesorar Lindo el programa Dice ¿Qué me dice? Yo conozco que vienen bolivianos Dice Hicieron Su subida Se erradicaron Estuvieron un tiempo Ahora vienen cada tres meses Cobran una jubilación Son una manga de chorros Bueno no conozco a nadie Así que no lo puedo afirmar Pero gracias por escribir Urtubey debería bajarse A ordeñar Y repartir la leche ¿No? Dice Le quieren hacer laburar a Urtubey Otro mensaje Dice Hola para ver a Bruno Arias Soy Guitian Últimas tanto tanto Otro mensajito Che que linda participación de la gente Ya no existe el tren fantasma Dice Ahora está el bondi fantasma Sí sí Parece ¿No? Porque ese colectivo No lo piloteaba nadie Otro dice Abel Te mandan los mellis saluditos Y los otros también Soy Vivi Gracias Vivi querida A vos A tu esposo Y a esos mellis queridos Vaya un En zona norte viven ustedes ¿No? Sí se me acuerdo Vaya un cariño grande Mira Bueno Siguen llegando mensajes Sigan escribiendo Sigan participando Tenemos entonces Cuatro entradas En total Para ver el jueves A este artista Cantorazo Bruno Arias El miércoles Hacemos el sorteo Acá En este Calle tierra sin luz Creación de un futuro incierto Equilibrio que juega Siempre a favor del tiempo Que el catorce mil Ni el treinta Ni aun el primero Negociaron la plata Quemada del golpe Enferno Manta Juana González La lucha La pisa el sueño Hoy habla despacito El viejo general Del miedo Pedacito de escuela Engrandece las aulas nuestras Ni aun quemando los libros Matan a la sangre nueva Los bastones quebrados Sus gorras Y un gris ceniza La marcha organizada Del hijo de tu sonrisa Manta Juana González Manta Juana González Presente Manta Juana González Madre mujer del cambio Salvaje en tu luz desierta Toma vida a la foto Tu mirada y tu presencia Manta Juana González La lucha La pisa el sueño Hoy habla despacito El viejo general Del miedo Manta Juana González Manta Juana interessante Manta Juana Adelante John �� Nom Magnifique Labona Gracias.